Y volvimos del corte y tenemos algunas fotos que nos estuvieron mandando. Ahí tenemos a Iván de tercer grado con su cuaderno, ahí haciendo todas las actividades. Se lo ve muy concentrado. Se encanta que nos manden las fotos haciendo las actividades porque es importantísimo que las hagan a la par nuestro. Acá tenemos a Valentino que la habíamos visto de Santa Fe con sus árboles, que genio, Valen. Con las raíces, el tronco, las ramas. Y todos los días mancando, muchas gracias. ¡No, gracias! ¡Ay, qué lindo! Gracias. Señor Rote, dibujaron. Gracias, Azucena. ¡Qué hermoso ese dibujo! Los ojitos ahí, todo me encantó. Mi pelo. ¡El pelo es el mismo color! Claro, como que te estás asomando sobre el barbijo, señor. ¡Es hermoso, hermoso! Muchas gracias por compartirnos. ¡Qué bueno! Muchas gracias, Azucena. Te mandamos un beso. Una gran artista, una genia total. Gracias a todos. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por seguir compartiéndonos imágenes. Y ahora estamos llegando al último bloque porque hoy estuvimos viendo un montón de cosas. De todo, todo esto que nos compartieron y mucho más, ¿no es cierto, Senia? Exacto. Vamos a repasarlo. Por favor. Nos acordamos bien, empezamos con plano, ubicación, las calles. Les pedimos que, si pueden, nos armen un planito de su casa cuando van o cuando iban a la escuela, el recorrido, o cuando iban a una heladería. Me soplaron por acá. Muy bien. Todos nos acordamos el recorrido a la heladería, a la heladería, ese recorrido deseado. Yo me acuerdo específicamente cuando iba a visitar a mi abuela Olga en Rosario, que había una heladería enorme que quedaba más o menos a unas cinco cuadras. Ay, no me puedo acordar. Igual no podría decir el nombre de la heladería. ¿Pero ibas de memoria? ¿No sabías por dónde ir? Al principio me perdía porque a mi abuela también le gustaba tomar distintos recorridos, hasta que un día lo aprendí y fuimos solos con mi hermano, ya cuando éramos más grandes, y nos pedíamos, me acuerdo, era un cono todo lleno de crema, pero que encima estaba bañado en chocolate, fundido. Ay, no, 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 tengo unas ganas de comer ese helado. Si a ustedes les pasa algo parecido con una heladería, lo pueden hacer, o yo pensaba con una plaza, el parque que tienen cerca de casa, porque en los planos veíamos que es todo verde y seguramente haya juegos o árboles. Árboles, plantas, banquitos, diferentes cosas, entonces no solo nos pueden hacer el recorrido, sino mostrarnos cómo es la plaza que más les gusta. Ay, preparar árboles, tantas cosas que me gustaban de los parques. O a un kiosco, o a ese almacén que iban siempre, o a la escuela. Exacto. Y para eso aprendimos que los nombres de las calles son esenciales, porque si yo le quiero indicar a alguien dónde vivo o dónde quiero llegar, si no tuviera el nombre de las calles sería, ay, cito, ay, cito. Por ahí, daño mal. Por allá, no. Una esquina. En cambio, no, en Belgrano y... San Martín. San Martín. Ah, entonces puedo ir al mapa y ahí acudir a esas ubicaciones. Muy bien. En el plano lo voy marcando y voy viendo cuántas cuadras son hasta llegar a un lugar o al otro. ¿Qué plano? Yo me quedé pensando, señor, como hablamos de las locuciones y esto, se le dice plano porque es literalmente plano, ¿no? Es como que vemos las ciudades de arriba. Exactamente, como está en ese estado, ¿no? Está en el estado plano. Plano, plano. Ese no lo podemos ver acá, nos tendríamos que tirar directamente en la calle y como no lo podemos hacer, usemos esta imaginación para poder compartirnos todo lo que ustedes quieran. Además de matemática, ¿qué más vimos? Vimos práctica de lenguaje, agrandar un cuento. Nos volvimos unos agrandadores de cuentos especialistas. Maravilloso, maravilloso hacer eso. Lo podemos hacer contando, si todavía no nos animamos tanto a escribir o nos da cosita, lo podemos contar, ¿no? Le podemos contar a mamá, mira, a mí se me ocurrió que se le ocurrió otra idea para subirse hasta la luna fue Julián y que Julián pensó en que podría usar un avioncito de papel. ¡Ah, buenísimo! Muy bueno el avioncito. Y bueno, se lo cuento. Y mi mamá me lo escribe y mamá lo manda. Ahí está, es bueno eso, ¿no? Probar, ir probando todas las palabras y que después el adulto que esté en casa y que nos pueda dar una mano, lo mande a través de Instagram, etiquetando a nuestras redes. Hoy estamos llegando, al final se nos cruzaron los cables. Nuestras redes, como saben, muy bien y aparecen en pantalla también. Son arroba canal paca paca, arroba seguimos educando, arroba tv guión bajo pública. Pero Agus, recordemos que si tenemos alguna duda, algo que no entendí, ¿y esto cómo era, señor Ro? ¿y esto cómo era? ¿y esto cómo era? Bueno, ¿cómo lo pueden hacer? A través de WhatsApp. ¿A qué número, Agus? Al 1166798209, aclarando su nombre, a qué grado van y desde qué provincia nos escriben, así sabemos cómo contestarles correctamente. Pero no tuvimos solo eso hoy. Igual parece que están llegando mensajitos, así que mañana nos vamos a contestar. Tuvimos ciencias sociales. Ciencias sociales, sí. Estuvimos recordando a los pueblos yámanas y específicamente estuvimos hablando de la llegada de Europa y cómo eso afectó de alguna manera que los yámanas pudieran seguir viviendo como lo estaban haciendo. Exacto, que les afectó a todos los pueblos originarios, por eso vimos el mapa de los pueblos originarios, donde están todos los pueblos originarios, ¿no? Y cómo fue ese encuentro, cómo fue que fue triste, que fue muy duro para toda esa gente, para todos los pueblos originarios. Y por eso los tenemos que tener tan presentes y recordar siempre sus costumbres y por eso ellos se ocupan muy bien de eso, ¿no? De resguardar sus costumbres, su lengua. Total, así que si ustedes conocen algo de los pueblos originarios, están en alguna de las zonas donde están estos pueblos o son ustedes mismos parte de este pueblo originario, nos pueden contar también a través de la forma que les dijimos para saber un poquito más. Pero ahora, Agus, estamos llegando al final del programa, así que muchísimas gracias por estar del otro lado, muchísimas gracias, señor Ro, muchísimas gracias, Agus. No, gracias a ustedes, por favor. Y no se olviden que mañana es viernes, así que mañana nos volvemos a encontrar por última vez esta semana a las 4 de la tarde con los chicos de segundo y tercer grado. Hasta mañana entonces, nos vemos. Adiós. Adiós. Hay un día que es el mejor día del universo, y ese día es hoy. Es genial porque mi mamá me deja llevar un alfajor de chocolate para el recreo. Tenemos música con la señorita Andrea. Y lo más importante, a la salida, me viene a buscar mi tío Fabrizio para llevarme a pasear. Mi tío es científico, pero no usa ni delantal ni tubos de ensayo. Él me contó que investiga cómo funciona el cerebro, y a mí me pareció algo muy difícil de entender. Pero de pronto, cuando él me lo explica, parece más fácil. Tiene un nombre lo que estudia, pero nunca me lo acuerdo. Neurociencia, Martú. ¿Neuro qué? Hoy va a ser un día distinto. No vamos a salir a pasear. Mi tío me pidió un favor. Que lo acompañe a su casa. A mirar el partido de Racing. A mí el fútbol no me gusta mucho. Pero mi tío es fanático. Y como a mí me gusta verlo contento, le dije que sí. Pero con una condición. Antes, compramos unas medialunas para tomar la leche. Porque yo soy fanática de las medialunas. Dale, dale, que empieza el partido. Impulante. ¿Me ayudás con la factura? Martú, acá tenés la chocolata. Y nos apuramos porque empieza el partido. Antes de que empiece el partido, ¿me hacés uno de tus trucos? Bueno, pero rápido. ¿Vos creés que se puede leer la mente? Es imposible. ¿Imposible? Mirá. ¿Seguro? Voy a escribir una palabra. ¿Vos me podés decir, sin temor a equivocarte, cuál fue la palabra que escribí en este papel? No. Correcto. Ah, es un chiste. Bueno, vamos a ver el partido. Alberto Milito, el príncipe del gol, señores. Unos colores de botines, ¿no? ¿Están listos de esos? ¿Puede sacar la pelota de la quinta? Tomás. ¿Puede que no es el cerro? ¿Centro? ¿Puede la pelota de Junque? Y la pelota de atrás ahora. Mándalo, mándalo a Medrón. ¡Pincipadia, Milito! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos, Rachi! ¡Vamos! ¡Golazo! ¿Lo viste? ¿Lo viste? Se viene Centurión, atención, ahí está. Centurión está. Acelero que era jugaba. A devolución de querido. ¿Acelero? Milito. Acerrado. Bajo el arquero. Después del rebote. Los primeros... Abril, cito calcio. Centro. El rebote. Gol. 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 ¡Vamos! ¡Ganamos, Martu! ¡Ganamos! ¡Uh! Jugamos re bien, ¿lo viste? ¡Gol! ¡Golió, Rachi! ¿Jugamos? Es casi lo mismo. Yo me siento como un jugador, como un jugador de fútbol. ¡Estoy ahí! ¿Cómo? Si los jugadores son los que juegan, vos estuviste todo el parcero sentado acá. Bueno, los jugadores jugaron. Eso se llama ponerse en los zapatos del otro. Lo hacemos los seres humanos todo el tiempo. Yo me pongo todo el tiempo en los botines de los jugadores y me siento ahí jugando. Es una capacidad increíble que tenemos todos los seres humanos desde muy chiquititos. A mí me parece que mis zapatos no te entran. Es una forma de comprender lo que le está pasando y se llama empatía. ¿Empatía? Empatía. ¿Qué es eso? ¿Viste cuando alguien se está matando de risa y vos no sabés cuál es el chiste, pero lo mirás y te empezás a reír? ¿Te contagiás? Exacto. Eso es un proceso muy complejo que tienen los humanos que se llama teoría de la mente. Parece muy importante por el nombre que tiene. ¿Ya tengo teoría de la mente? Sí, Martú, pero no la tenías cuando eras muy chiquitita. Es un proceso que se da en nuestro cerebro y que aparece en los primeros años de vida. Vení, vamos a ver un video. Tío, ¿no querés usar el control remoto mejor? Sí, gracias. ¿Sabés quién es ella? ¿Quién es? Vos, Martú. No me acuerdo nada de eso. Obviamente, tenía solamente seis meses. ¿Y qué te pensás que estabas haciendo ahí? Parecía que yo no sabía que la del espejo era yo. Exacto, no te podías reconocer. En esa etapa de la vida, los bebés no se pueden reconocer en el espejo. Piensan que lo que están viendo es otro bebé. Y a medida que van creciendo, se empiezan a dar cuenta que la imagen que ven reflejada es la de ellos. Se empiezan a reconocer. Para los neurocientíficos, reconocerse a uno mismo es el primer paso de la teoría de la mente. Para poder llegar a estas conclusiones, lo que hacemos es investigar muchísimo para ver si nos damos cuenta que ponerse en el lugar de otra persona es una capacidad que tenemos los humanos o los animales. Mirámos este video. ¿Qué estás viendo ahí? Están buenísimos. Yo me divierto muchísimo. ¿Un perro que no se reconoce? Pega cabezazo, ¿viste? Mirá este. Es algo parecido a lo que vos hacías cuando tenías seis meses, me parece, ¿no? Mirá el conejo. ¿Qué pensás que está pasando? ¿Los animales se pueden reconocer al espejo? No. No se reconocen y empiezan a jugar pensando que el que está atrás de ese espejo es otro animal. No se dan cuenta que son ellos mismos. Es algo muy parecido a lo que vos hacías cuando tenías qué edad. Seis meses. Muy bien. Y ahora vos te podés dar cuenta, porque sos más grande. Pero los animales, aunque crezcan, no pueden darse cuenta que el que está atrás del espejo es uno mismo. Mirá. Mirá. Se asusta de sí mismo. Es buenísimo. Mirá. Pero también hay animales que sí se reconocen. Vamos a ver el delfín. ¿Qué está haciendo? Estás jugando enfrente del espejo y se da cuenta que es él. Algunos animales sí se pueden reconocer. Por ejemplo, los delfines y los gorilas. Increíble, ¿no? Mirá. Estás jugando frente al espejo. Se da cuenta que es él. Te voy a hacer un juego. Imaginate que acá enfrente tenés un espejo. Miráte. Vine al ojo. Peínate. ¿Qué pasa si te pego un sticker acá en la frente? ¿Vos te das cuenta? Me lo saco. Bien. Bueno, eso no sucede cuando somos bebés. Cuando somos muy chiquititos, si alguien nos pega un papelito en la cabeza, ¿qué haríamos? A ver, ¿qué supones? Lo sacaríamos al espejo. ¿Por qué? Porque pensaría que el espejo es otra persona. Excelente. Sos una genia. Saber que el sticker está en tu frente significa que tenés teoría de la mente. ¿Y cuándo se aprende esa teoría? No es que la aprendemos como andar en bicicleta, nadar. En realidad es algo que el cerebro puede hacer a partir de los tres años. Ah, entonces ya la tengo. ¿Seguro? Bueno, probémoslo. Vamos a hacer un juego. Quitiamos el vaso. Hagamos un poquito de espacio. Tenemos este personaje que, ¿cómo lo podemos llamar? Ana. ¿Ana? Bueno. Ana llega con un dado y lo que va a hacer Ana es colocar este dado en el vaso, ¿sí? Y Ana después se va, se aburre y se queda lejos mirando la ventana. Pero llega un segundo personaje. Tito. Que se va a llamar Tito. El búho Tito. El búho Tito llega, saca el dado y lo que va a hacer, lo va a mover de lugar, ¿sí? Una vez que hace esa picardía, se va. Hagamos de cuenta que Ana vuelve a la escena. ¿Dónde va a buscar el dado? ¿En qué vaso? Acá. Muy bien. ¿Por qué? Porque ella lo había dejado ahí. Exacto, Martu. Eso significa que te pudiste poner en el lugar del personaje. Hagamos de cuenta que vos sos chiquitita. ¿Qué aprendimos hace un ratito? Que cuando somos muy pequeños, no nos podemos poner en el lugar de otra persona. ¿Qué sucede si este experimento se lo hacemos a un niño muy pequeño, menor a tres años, que no tiene teoría de la mente? ¿Dónde va a buscar? El dado. Muy bien, Martu. Eso es la teoría de la mente. ¿Y el cerebro qué tiene que ver con esta teoría de la mente? El cerebro tiene mucho que ver con la teoría de la mente. Nosotros podemos tener empatía, ponernos en el lugar de otras personas, gracias a que se nos activan las mismas partes del cerebro. Cuando vos estás triste, yo me pongo un poco triste, o muy triste. Cuando vos estás contenta, a mí me da muchísima felicidad. Y eso pasa con muchas emociones. ¿No viste que a veces muchas personas se ponen nerviosas como por contagio? Bueno, eso es la empatía. ¿Cómo vos cuando ves el partido? Exacto. Pero tío, ¿cómo nos damos cuenta qué sienten los otros? ¿Por rayos invisibles que nos transmiten sus emociones? ¿O porque las neuronas se mandan mensajes? No tan así. ¿Te acuerdas del juego Vamos por partes del Centro Cultural de la Ciencia? Vamos por partes. ¿Qué hay que hacer? Acá te muestra un pedacito de una cara. Entonces vos tenés que tratar de ver cuál de todas estas expresiones es. ¿Asco? A ver, para mí es alegría. Una de las formas que tenemos de comprender los sentimientos de las demás personas es a través de las caras y de los gestos. Eso es absolutamente universal y cultural. Cierto. Cuando te vi feliz, me puse feliz. Qué bien que nos entendemos. Porque tenemos buena empatía. Ahora me voy a poner en tus zapatos y nos vamos a tomar un rico helado. De dulce de leche y banana split. Bueno, vamos. Hoy aprendí un montón de cosas. Sobre todo, entendí lo importante que es la empatía. Esa capacidad que tenemos todos los humanos de entender qué cosas le están pasando a nuestros amigos, a nuestros papás o a una nena que llora porque se le escapó su globo. Es como poder leer las caras de la gente y saber si están contentos, enojados, tristes. Es muy importante la teoría de la mente sobre la que me habló mi tío. Porque gracias a ella, podemos ser más solidarios y ponernos en el lugar de los demás. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao. 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 Hasta luego. ¿Te cuento algo muy raro? Sí. Siempre que pienso en mi amiga Malé, suena el teléfono y es ella. Me lee la mente. ¿Se puede leer la mente de las personas? Me parece que está lloviendo. Tenemos que apurar. ¿Se puede o no? Está lloviendo. Sí. No. No. Sí. ¡Ah! ¡Gracias! Barrilete Cósmico En ese momento pensé dos cosas. La primera era que el Come Tuercas nos iba a comer a todos. Y la segunda era que me había olvidado que al día siguiente tenía prueba de matemática. Así que por ahí no estaba tan mal. Pero esperen, estoy contando la historia mal. Mejor empiezo por el principio, que había sido ese mismo día, pero un poco más temprano. ¡Partida! Sí, estuvo buenísimo. Sí, más o menos. Bueno, acá los dejo. Hasta mañana. ¡Chau, Lunático! Ya te dije. Tienes que pasar la pelota a mí. Seguro era vos. No sé. A mí no me lo pasan nunca al final. Acá los dejo. Hasta mañana. Bueno, acá los dejo. Bueno, acá los dejo. Bueno, bueno. Acá, acá los dejo. ¡Mañana! ¡Mañana! ¡Hasta mañana! ¡Lunático! ¡Eso es cierto! ¡Ey, chicos! ¿Qué querés que te digan? ¡Lunático! ¿Alguien sabe dónde vive? En el bosque, ¿no? Por allá, por el bosque. Por el bosque, creo. En una casa de la luna. Creo que es misterio. Tendrá casa, entonces. Eso, ¿con quién vive? ¿Tiene mamá, papá, hermano? ¿Una novia lunática? ¿Qué sé yo? ¿Sabés qué vamos a hacer? Mañana le preguntamos todo y que nos cuente. ¿Eh? ¿Que nos cuente? Si nunca entendemos ni la mitad de lo que nos dice. Y encima habla la mitad de lo que hablamos nosotros. Bueno, menos Vivi, claro. ¡Ey! Si yo no hablo tanto. ¡No! ¡Globo al suelo! ¡Papá! ¡Papé! ¿Estás pensando lo mismo que yo? Sí. Tendría que haber clases sábado y domingo y descanso de lunes a viernes. Tenés razón. ¿Qué? ¡No, pará! ¡No, Cabeza de Globo! Lo que Alex dice es que tenemos que seguir al lunatico al bosque y ver dónde vive. ¡Ah! También. Sí, eso. Saludamos a los chicos y nos vamos ahora. No. Tenemos que ir a la noche. ¿Por qué? Porque mi mamá me lleva al dentista a la tarde. Me van a cambiar los aparatos. ¡Mmm! ¡Ay! ¡Qué linda sonrisa! Bueno, si les da miedo ir al bosque de noche, me avisan. Seguro que el señor automata me acompaña. ¡Miedo! ¡No! ¡Yo soy muy valido! ¡De acá no existe el miedo! ¡Buenísimo! Nos encontramos acá a las ocho. ¡Te esperamos! ¡Nos vemos! ¿Tenés linterna vos? ¿Tenés linterna vos? ¡Mmm! ¡Eso es una linterna para vos! Parecés el faro de Cabo Plutonio. ¡Vas a traer a todos los barcos pesqueros! Esta la usaba mi abuela en Villa Plaqueta. No encontré la chiquita. Y no me animé a preguntarle a papá. ¡Qué miedoso! ¡Shh! ¡No hagan ruido! ¡Tenemos que encontrar el rastro del lunático! ¡Miren! ¡Un caminito allá adelante! ¡Bien, Farolito! ¡Encontraste un camino! Pero... ¿Cómo sabemos que es el del lunático? ¿Y de quién más puede ser? ¿Y si es el del... Come tuercas? ¿Del quién? ¡No existe el come tuercas! ¡Es un invento eso! ¡No! ¡Sí que existe! Mi primo más grande, el Pixel, me contó. Dicen que hace mucho tiempo... Había un robot que le encantaba comer tuercas. Más que nada en el mundo. Le encantaban las tuercas. Y tanto le gustaban que no convidaba ni una. Y cada vez tenía menos amigos para no convidar. Y resulta que una vez llegó su cumpleaños y organizó una fiesta. Y para comer había tuercas. De todos los colores que se imaginen. Pero resulta que como se había peleado con todos los amigos, no fue ni uno. Y a él le dio tanta vergüenza que se agarró toda la bolsa de tuercas y se fue corriendo para un bosque que no se sabe bien cuál es. Y no lo vieron nunca más. Dicen que después que se comió todas las tuercas, sigue con hambre. Y como tiene tanta bronca con los otros robots, se esconde y ¡zas! Cada vez que pasa un robot perdido, le da un garrotazo y le desarma las partes. Y le come las tuercas. ¿Y a todos los robots los agarra? No, no. Nada más a los que no les avisan a los papás que vienen al bosque. Pero entonces, si él come tuercas, se los come a todos. ¿Quién cuenta la historia? Ahora sí. Ya les conté cómo llegamos hasta acá. ¡Ah! 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 ¡Aah! ¡Ah! ¡Lunático! ¡Lunático! ¡Te estamos buscando! ¡Qué suerte que sos vos! ¡Ah, sí! Yo los escuché que contaban una historia de un robot que se come las tuercas, y después salieron corriendo. Y un poco me asusté. ¡No, no! A vos te queríamos encontrar. Resulta que hoy nos dimos cuenta que jugamos todos los días a la pelota juntos y no sabemos nada de vos. ¡Claro! No sabemos dónde vivís, ni si tenés hermanos, o qué cosas te gustan, además del fútbol. Bueno, más o menos. Estrellas. ¿De verdad quieren saber? Bueno, vengan conmigo. Les voy a contar una historia. Sí, claro. Es así de miedo la historia. Ay, anda, con el cuento ese del cometuercas. Me contó mi primo el píxel. Al final siempre me mete miedo ese. Por aquí. Cuidado cuando caminan. Vamos. Eso. Con cuidado. Ahí está. Por aquí. Eso. ¡Guau! ¡Está buenísimo! Es increíble. ¿Acá vivís? Acá paso las noches. Me gusta dormir con las estrellas. Nunca había visto tantas. Son muchísimas. ¿Quieren saber un secreto? Sí, sí, sí. Las conozco casi todas. Miren, les voy a mostrar. Hace mucho, mucho tiempo, hice un viaje muy importante y muy largo. Fue como un viaje de paseo. Dos, uno. No, yo era un explorador. Recorrí mil planetas de toda la galaxia explorando y aprendiendo. Vi cosas que ustedes no imaginarían. Y entonces me encontré con algo que no me esperaba. ¿Te encontraste con un monstruo cometuercas? No. ¡Shh! ¿Saben qué pasa? Yo era un científico. Podía medir todas las cosas. Calcularlas, pesarlas. Aprender las reglas para entender cómo funcionan. Pero lo que descubrí no se puede explicar del todo. ¿Qué? ¿Qué encontraste? Sí, ¿qué? El fútbol. ¿Ah? Encontré el fútbol. No encontré nada igual en todo el universo. Por supuesto, tiene reglas y fórmulas. ¡Guau! Pero eso solo no alcanza para explicar. ¡Mira eso! Porque también tiene música y poesía. ¡Canta! Danza y magia. Sobre todo, el fútbol tiene magia. Y eso no se puede explicar. ¡Mira! ¡Guau! ¡Me encanta! Oye, ese sale. ¡Sí! Está canchereando. Después de eso... Bueno, se me fundieron algunos cables, me parece. ¡Uy! ¿Y volviste a casa entonces? No. Pensé que no me podía pasar nada más increíble. Y entonces, descubrí Robotia. Y me gustó tanto acá que decidí quedarme y ayudar un poco. Pero entonces, ¿vos no sos de acá? Como vos. Pero de un poco más lejos. Dijiste que te quedaste para ayudar. ¿Ayudar con qué? ¿Quieren saber otra cosa? Sí. Sí, sí, sí. Antes de que yo llegara hace mucho tiempo, en Robotia no conocían el fútbol. ¿Qué? ¡Uy! ¡Guau! ¿En serio no conocían el fútbol? ¡Guau! ¡Glumático! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!